En Marandúa Noticias llegamos a la zona conocida como el Mosquito en el barrio 1 de Octubre en San José del Guaviare. Como todos sabemos para la época de invierno toda esa zona recibe las aguas del río Guaviare. Por eso que también la Junta de Acción Comunal de este barrio ha tomado la iniciativa de hacer una limpieza y de recoger todas las basuras que están flotando sobre esa zona. Hablamos con su presidente José Muñoz aquí en Marandúa Noticias. Mi nombre es José Muñoz, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 1 de Octubre. Gracias a Marandúa, Juan Carlos, queremos contarles que para este próximo miércoles 18 de mayo estaremos iniciando una jornada de aseo en todo el sector del barrio 1 de Octubre, en el sector del Mosquito, la zona inundable. Esto lo vamos a hacer gracias a la colaboración de los mismos vecinos que vamos a solicitarles muy comodidamente hagamos una campaña en potrillos para recoger toda la mayoría de la basura que en este momento se está flotando encima del agua en la parte inundable. ¿Cómo ha sido tomada la iniciativa que usted está liderando aquí en la comunidad? La comunidad está muy contenta, está muy participativa ante todos estos proyectos que buscan mejorar la convivencia con la comunidad, con el barrio. Ahorita que ya se ha notado mucho más la presencia de visitantes, de turistas que vienen a dar una vuelta por el malecón y de una vez están dando también el paso, haciendo el recorrido acá por la zona del dique. Entonces pues todo eso pues motiva a que la misma comunidad empiece a tomar otra iniciativa de permanecer unidos para que el barrio empiece a dar un cambio en cuanto al aseo de las basuras, el manejo de las basuras que se viene haciendo durante todo el tiempo que hemos podido hacerlo en esta juntación comunal. ¿La hora de inicio de esa jornada para el día miércoles? Sí, Juan Carlos, la jornada iniciará a partir de las 8 de la mañana. Lo estaremos haciendo, como le digo, entre toda la comunidad, los vecinos que se vayan a unir, porque esto es una obligación de todos, de todos los que vivimos en el barrio, de toda la comunidad. Tenemos que buscar que ser un ejemplo para que más personas se sigan uniendo a estos proyectos de mantener limpio nuestro barrio. ¡Suscríbete al canal!